bienvenidos nuevamente más a un nuevo vídeo planta fresh tv pues en el día de hoy este ya como todos saben la pandemia que estamos viviendo del coronavirus unos amigos míos este hicieron unas cooperación para darles este ayudarles a los soldados y policías de mi ciudad natal allá en el salvador pues hicimos una colecta y aquí les dejo este vídeo y acuérdate si quieres colaborar pues el nombre de él se llama oscar ramos él vive en la ciudad de denver y él tuvo la iniciativa y con él fue con colaboramos todos quédate y ver las iniciativas que todos compartimos una comunidad salvadoreña este no dinero para para hacer esto que sea posible y gracias a todo el corresponsal que tenemos allá en la ciudad metapan queremos darle de este vídeo para todos ustedes y gracias esto corre vídeo hola amigos que están conectados a través de la red social de facebook saludos desde acá de metapan familia y amigos que están conectados a esta hora bueno quiero comunicarles que un grupo de salvadoreños especialmente metapanicos que están actualmente residiendo en denver colorado en los ángeles en texas pues debido a esta situación pues personas de buen corazón se han sumado este esfuerzo también el cual pues nos han enviado un apoyo económico para poder repartir a todos los agentes de la policía nacional civil y soldado lo que son alimentos verdad alimentos que pues ahorita se les van a estar entregando por cinco o seis días aproximadamente así es de que nos comunicamos con la subdelegación de metapan para hacerlo de la mejor forma acatando todas las medidas de precaución de decir que gracias de antemano y en este momento vamos a repartir ya estos alimentos que en este caso son pupusas y refrigerio verdad bueno así que nos trasladamos a la subdelegación de metapan aquí estamos entregando a los alimentos vamos a ir también a los a los diferentes puntos que hay ahorita reten y donde están distribuidos los demás agentes soldados así que para los amigos de de eeuu que están residiendo ahí en denver colorado y en y también en los ángeles y en texas pues gracias para que vean pues ya andamos haciendo efectiva la entrega así que vamos a otro punto en este momento bueno aquí estamos en él también en el área de bueno cubrimos ya los cuatro puntos prácticamente gasolinera la laguna el punto de la catia este lo que es en el coliseo la base que está en el coliseo también y en los amigos de acá de de que están en la base de la casa comunal este así que ahí estamos haciendo la entrega de pupusas también en lo que es bicotela y y espumilla verdad así que muchas gracias a los amigos que están en eeuu que han pues también ayudado verdad para que esto sea posible y pues también la gente está agradecida con esta con esta ayuda que se les está entregando muchos a esta hora no han comido entonces pues ha caído bien verdad apoyarles en esta forma de entregándoles alimentos denle like a este vídeo y que se suscriban al canal y ante todo pues este para que ustedes lo compartan y si les gusta denle like y compartir con todos sus amigos gracias por ver mi vídeo y si te gusta darle like compártelo recuerda y suscríbete a mi canal planta festiví no 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 Gracias por ver el video.